¡Gracias! ¡Gol! Cristiano Ronaldo rematando de primeras Llega el primer gol en el 25 en el Bernabéu Gana el Madrid Gol de Cristiano Ronaldo Real Madrid 1, Granada 0 Diría Axel que hay un rebote en el disparo de Cristiano Diría Y gran mérito de Callejón en este gol Que es el que va a buscar la pelota en campo propio El que la abre finalmente para Modric al otro costado Y el que acaba dando el último pase para Cristiano Ronaldo Cuando la pelota vuelve a su zona del campo Así que en el inicio y en el final de la jugada Callejón presente Y Cristiano Ronaldo resolviendo sin ángulo Con la pierna que teóricamente menos domina Pero él domina las dos magníficamente